Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Diste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así como hiciste tú Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Como tú Quiero apagar Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Que te conocí Así, así Como hiciste tú Como hiciste tú Quiero olvidar Quiero impolar Quiero que te felicité C wrong Seì C wrong Telf혼 Gracias.